Voy a mi gente, oye, esa manita arriba Probablemente ya de mi te has olvidado Y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver, te encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver, te encuentres tan extraño Y sea como ayer y nunca más de carros Probablemente estoy viviendo desgraciado Se me olvidaba que el día más terminado Que nunca volverás Y tú que me quisiste Se me olvidó otra vez Y solo yo te quise Salsa Yo te juro que no En la vida fui invitado A la casa de David Para un tremendo mentir Que mi corazón preparado A mí que he conversado Los baracheros diariamente La pierna estaba caliente Yo de vez casi dormía Y en mi mirón Les decía No estaba Para tanta gente Mira cuando pica llegaba Y al grafito de la cura Más atrás Yo mi ventura Con gallo Y yo chalaba Yo de todos los estaban Cuando pica llegaba Con gallo Y su gente Y de al mercado De repente Intentó apagar la luz Pero mi no sería cruz azúcar Y jamás cuando toquen Pa' afuera Pa' la calle 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 Fue en el rosario y sorpresa La santa quería empezar Y esto es la voz alegrada Encontró la voz muerta Ya se encontraba dispuesta A la conquista Para alegrar el ambiente Y en una esquina de un puente Despertaba de extrañar Y volvió señal a rinchar Azúcar y cava para la gente Fudilio junto al gallito Fudilio en la mesa sienta Y Daniel santo guillado Pero si lo hago tranquilo No había estado ya tanto Y así dijo prontamente Oye muchachos Verás la gente Deja vender una taza Y todo el mundo Pa' su casa no hay cama Pa' tanto agente Pa' afuera Pa' la calle Mándate a mudar Pa' afuera Pa' la calle Ajá yo te juro que Pa' afuera Pa' la calle Pa' afuera Pa' la calle Dígalo pa' bajo Que son los peligros Arriba Se llama la mano De hecho Y yo le explico De la cortina y con eso Dígalo pa' bajo Que son los peligros Arriba Ay, ay, ay Se ve en el baño Y te lo dejo Todo girado Dígalo pa' bajo Que son los peligros Arriba Se calla Se calla Se calla Y se empujan Dígalo en el baño Y la gente Y las cantinitas Dígalo pa' bajo Que son los peligros Arriba De San Rubio ¡Hey! De Benironda ¡Hey! Pa' afuera Pa' la calle Dígalo pa' bajo Que son los peligros Arriba Señores y señores Se armó Lujo Ok Pa' afuera Pa' la calle Un aplausito ahí final Un aplausito no se dio Un aplausito Ahí es Tenemos ganas de fiesta ¿Eh?